Con las garantías dadas para el normal desarrollo de este periodo académico, se reanudaron las actividades en la Universidad de Córdoba, esto tras un periodo vacacional de casi un mes para los estudiantes. Para el segundo semestre de este año, la rectora del alma mater, Alba Durango Villadiego, ha anunciado que habrá sostenibilidad financiera en la universidad, situación que le permitirá a los estudiantes desarrollar actividades con total normalidad. Para nosotros es importantísimo el inicio de este segundo periodo académico del 2013, puesto que esto nos va a permitir nivelarnos académicamente. Veníamos con semestres incompletos y gracias a Dios y al trabajo que estamos realizando e implementando en nuestra universidad, estamos cumpliendo con las fechas que nos propusimos en el calendario académico. Estamos cumpliéndole a la comunidad, estamos cumpliéndole a la sociedad. Para este nuevo semestre se han venido presentando inconvenientes en el proceso de matrícula, situación que fue confirmada por la rectora del claustro, quien además pidió excusas a las personas por las largas filas e impedimentos presentados en este proceso. Los inconvenientes ocurridos durante el proceso de matrícula para el segundo periodo académico del 2013, específicamente en los procedimientos de liquidación de diferidos y levantamiento de impedimentos, obedecen a una centralización y concentración de funciones. El proceso es heredado de la administración anterior. Nosotros como universidad somos conscientes de las largas esperas y la incomodidad del espacio físico y nos ha preocupado. Además, Durango Villadiego anunció cambios internos que permitan brindar un mejor servicio al personal de estudiantes y eviten la congestión presentada en días pasados en el alma mater. El sistema integral de gestión de la calidad, estamos revisando el proceso de matrícula para implementar unas estrategias operativas más eficientes y merecedoras de nuestra población estudiantil. Les garantizo a todos nuestros estudiantes que estos hechos no volverán a presentarse. Y además, pues les presento disculpas por los inconvenientes ocurridos en estos días. Y nuevamente repito, estamos en un proceso de implementar unas mejores estrategias que sean más eficientes, más efectivas y más eficaces. Se espera que para este año el calendario académico se cumpla a cabalidad y que para el 2014 los estudiantes puedan cursar los dos periodos académicos sin ningún tipo de retrasos.